El presupuesto de inversión para el año 2022 se estima en 7.010 millones de Córdobas, una inversión superior a los 623 millones de Córdobas en el Distrito 1, ejecutados en varios proyectos que traen desarrollo a este sector. Nosotros, gracias a Dios, hemos ido ejecutando en tiempo y forma nuestro presupuesto anual y las familias están contentas, hemos avanzado muchísimo, pero nos hace falta mucho por hacer. En este distrito nosotros tenemos presupuestados 623.744.000 Córdobas, pero no solamente es la ejecución directa del distrito, sino que aquí están 46 proyectos a través de la Dirección de Infraestructura. Se estima se ejecutarán 46 proyectos de infraestructura, 16 de medio ambiente, 22 proyectos distritales, 45 proyectos de inversión en desarrollo humano, entre ellos se incluye la cultura y el patrimonio histórico. Proyecto Bismar Martínez, proyecto mejoramiento vial, lo que es la reparación de calles de tierra, que es tan importante el mantenimiento de nuestra infraestructura también deportiva, reparación, construcción de parques nuevos y una serie de proyectos que ha pedido nuestra población. La propuesta plantea proyectos de bachío mecanizado, en el sector de la Rotonda del Huehuense, el Busto José Martí, otro tramo en la Rotonda Rubén Daríos, el Norte, en la banda derecha, y otros trabajos en el sector del Club Terraza, Rotonda y Apolleni, en las pistas sururbanas y otros puntos. Este proceso de consulta es agradecido por los pobladores. Y estamos agradecidos, ¿verdad?, por lo que se ha hecho. Buenas tardes, hermanos y hermanas, familias, del distrito. En infraestructura, en vivienda, en salud, en educación, en deporte. En estos proyectos también se toma en cuenta la ampliación de las vistas San Juan Pablo II. Héctor Calero, TV Noticias.